A pesar de que los recursos para el ejercicio 2020 se han reducido para progreso, el alcalde Julián Zacarías Curi señaló que se tienen contempladas varias obras para mejorar la imagen del principal puerto de Yucatán. Estamos planeando un 2020 de mejoras de calles, estamos planeando temas de pavimentación y todo esto solo se puede llevar a cabo con una eficiente organización y una eficiente cobranza también con los impuestos, licencias y diferentes servicios que hay en el municipio de Progreso. Entonces, más que sentarme a quejar que hubo un recorte, estamos buscando las estrategias adecuadas para incrementar nuestra recaudación, que el municipio de Progreso siga creciendo como creció en este año 2019. Este año el Ayuntamiento de Progreso ha solicitado recursos por 358 millones de pesos. Para el ejercicio 2019 obtuvieron recursos por 356 millones de pesos. En otros temas, el Edil mencionó que trabajan para obtener la distinción de playa inclusiva a la brevedad. Se están haciendo mejoras en el parque, se están haciendo mejoras en las rampas, se están adaptando baños, se está poniendo sistema Braille en el suelo, se está iluminando, va a tener accesibilidad al mar, va a tener palapas, sombras, zonas de descanso, cinco sillas anfibias y vamos a entrar ahorita en un periodo de capacitación para la gente que va a poder dar este servicio y atención más que nada a los usuarios. Con imágenes de Walter Manzano e información de Fran Celipat, Notivision.